calcula x si l uno es paralelo a l dos y paralelo a l tres al ser paralelos estas tres líneas líneas estos valores son proporcionales entonces diríamos nosotros profesor x más dos sobre x más ocho él es a él como x es a x más tres él pasa a multiplicar y él pasa a multiplicar x más dos por x más tres es igual a x por x más ocho propiedad distributiva x cuadrado acá sería tres x más dos x cinco x más tres por dos seis este es x cuadrado más ocho x x por x x por ocho como veo se anulan y acá profesor cinco x más seis es igual a ocho x seis es igual a ocho x menos cinco x seis es igual a tres x igual tercia tercia dos y x vale dos la respuesta esto es mi querido amigo la academia dinos clase personalizada tumorá x x x x x